Al Coffee Break que llega a ustedes gracias a Café Dolce Gusto, porque el café no es solo negro. Ay, el ring, empezó el ring, alain tiró el ring. Ay, 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 hay problema, hay problema aquí. Bueno, bueno, bueno. No, 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 vamos a ver. No creo que hay problema, yo creo que hay soluciones. Sí, 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 si me gusta Rick. Sí, claro, hay que buscar la solución, el Coffee Break está para eso, para buscar soluciones, no hay problema. ¿De qué vamos a hablar, Rick? Bueno, nosotros sabemos que cuando uno tira una casa es muy chulo. Chulísimo. Invita a los amigos, un par de cervecitas, a janguear un chin. Un tolito. Dice que no, me siento inspirado, vamos a cocinar. Ajá. Y entonces, pues, básicamente, después de la diversión hay que limpiar, hay que recoger. Ay. Y supongamos que tú tienes una pareja, en este caso, y llega el momento de decidir quién va a ser quién. Bien, este particular se aplica a todo, en lo que conlleva el mantenimiento de una casa. Ajá. Ya sea la limpieza, ya sea que se dañó algo, ya sea quién va a conseguir la comida. Pagar la renta, pagar la luz. Pagar la renta, todo. Esto es la pregunta. Hacer la compra. La pregunta del día es, ¿cómo debería dividirse las tareas de llevar una casa entre una pareja? Ay, Dios mío, si quieren opinar sobre este tema o si tienen algún tip, pueden llamar al 809-289-0100. Y también recordarles que tenemos nuestro WhatsApp que te permite llamar, mandar una nota de voz, perdón, y escribirnos al 829-537-3772. 829-537-3772. Ay, vamos a ver por dónde empezar. ¿Quién va a empezar aquí adentro? Yo entiendo que tú me... ¿Yo? Sí. Ay, Dios, yo no me lo estaba esperando. Bueno, ok. Los tiempos han cambiado mucho. Han cambiado. Mucho. Mucho. Antes la mujer no trabajaba, así era la cultura del mundo por muchos, muchos, muchos años. Aparte de que te daba para tú no poder, porque ahora la situación económica está más difícil. Sí. No, y era así, era así. La mujer se encargaba de tener a los muchachos, de hacer lo trate y de lidiar con la casa. Y punto. Y punto, después empezamos a luchar, que queríamos trabajar, que queríamos los mismos beneficios, que queríamos igual que el hombre, queríamos igualdad, ¿verdad? Ahora, hoy en día, muchas mujeres, igual que sus esposos, novios, roommates, trabajan y llegan igual de cansadas a la casa. Entonces, yo, Meg, voy a hablar por mí, ¿verdad? Siempre he sido muy... Para mí se me ha hecho muy fácil siempre repartir los roles, ¿entiendes? Porque yo no soy una persona que piensa mucho lo que yo digo, ni... Y si yo estoy muy cansada, yo no me voy a tirar arriba, más cansancio. Entonces, yo siempre le digo a la pareja que yo tengo en el momento, mira, yo cociné, ayúdame a fregar. O, friega, para que tú veas cómo te duele la espalda, cómo te duelen los pies, cómo te... Y después vienen donde me dique, wow, eso cansa. ¿Entiendes? Porque si no, no saben de verdad lo que uno pasa, tú sabes. Y igual yo siento que hoy en día hay mucho peso hacia la mujer. O sea, yo tengo muchas amigas que están casadas que igual sienten ese peso. Y la necesidad de hacerlo todo y más, ¿entiendes? Como que no saben delegar o soltar o dividir. ¿Y tú no dirías que eso es como un problema de comunicación de la pareja? En el sentido de expresar, mira, siento que estoy trabajando mucho más de la cuenta y yo sé que tú trabajando, pero los dos estamos en esto, necesito tu ayuda y eso. Y hay veces que es lo que ven en su casa también, creo yo. Como ese rol que tú ves a tus padres o a una persona muy cercana a ti o la presión de tus amistades, como que yo le hice esto a mi esposo. Yo hice esto y mi casa está perfecta y mi casa, ¿entiendes? Entonces esa presión llega. A mí no. Sí. Pero no todo el mundo es así, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Y nada, o sea, hay cosas que cada persona también tiene fuertes y no fuertes, ¿entiendes? Hay gente que se le hace fácil, por ejemplo, pagar los gastos de la casa, no con el dinero, sino hacer la transacción de la luz, de pagar esto, de la mujer que sea el súper, porque hay hombres que van al súper y no saben lo que es una papa, pero hay hombres que van al súper y saben más que la mujer de lo que son los ingredientes y cosas así. Entonces hay que ver cuál es el fuerte de cada persona. Y ya, y dividirse, ¿no? Sí, vamos a ver qué nos dicen en nuestro público. Al 809-289-0100 y vía el WhatsApp 829-537-3772. Vámonos primero con la llamadita. Aló, buenas. ¡Uy! Aló. ¡Oh! Se cayó esa desafortunadamente. Vamos con otra. Aló, buenas. Aló. Sí. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola. Hola, Tocaya. ¡La Tocaya! ¡Tocaya! ¡Ay, Tocaya! ¡Wow! Cuéntame, ¿cómo se divide la casa? Qué divertido, un sol que me va a atacar a mí pronto. ¡Ay, ay, ay! Ha llegado tu momento. Cuéntame, Tocaya. Bueno, yo tengo una experiencia porque mi papá, mi casa, no hace absolutamente nada. ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte! Y eso es muy frustrante porque él es autoempleado, por así decirlo, porque él hace lo que hace es un oficio y él tiene su tiempo y yo llego cansada y mi mamá también. ¡Wow! Entonces, es algo complicado porque peleamos al respeto todo el tiempo, ¿eh? ¡Oh, Dios! Es como que el jarrón de la nevera está vacío. ¡Ay! Él se llama a mí. Yo llegando, yo trabajo y estoy en mi habitación. ¡María! ¡Venga, llena de la nevera! ¿Qué? ¡Ay, María! ¡Qué fuerte! Te acompaño en esos sentimientos. Y entonces, María, cuando tú y tu mamá han tratado de comunicarse con él, ¿ha resultado mal? ¿Como terminan peleando? Sí, porque él tiene una mentalidad muy, muy arcaica. No ha evolucionado con el tiempo mi mamá, sí. Entonces, eso se transpone hacia muchas cosas, ustedes me entienden. Bueno, bueno. Pero realmente, yo también vivo eso con mi pareja y nos dividimos muy bien. Yo espero que cuando no casemos sea así. No, sí, porque eso es. Esa es la idea. Claro. Desde el principio que quede claro quién hace qué. Porque ya después de muchos años que la costumbre está, dime cómo tú le das rewind. Yo tengo la suerte de que mi novio sabe hacer de todo. Sabe cocinar. Y pone de su parte. Sabe la silla. Él hace de todo. Qué bueno, qué bueno, María. Bueno, suerte. Te vais súper bien. Y vamos con otra llamada. Oh, se cayó esa llamada. Se cayó esa llamada. Pero vamos a ver qué nos escriben a través del WhatsApp. 829-537-3772. Nos han mandado una nota de voz. Vamos a ver qué dicen. A ver. Miren, todos los trabajos de la casa. Y eso, gracias a Dios, yo he estado casado por ya más de cuatro años. Y he notado que todos los trabajos de la casa se deben de hacer equitativamente. Lo que hace mi esposa semanal o mensual es que saca un itinerario de la limpieza de la casa y yo cojo una parte y mi esposa coge otra parte. Entonces, si es sopear, o 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 si es sopear, lavar los platos. Entonces, lo hago yo. Entonces, cuando ella llega del trabajo, entonces ella coge lo otro. Como yo llego más temprano que ella del trabajo, pues entonces yo cocino. Ahora, yo no tengo ningún problema con eso porque a mí me encanta cocinar. Y ese oyente ahí mismo nos manda una imagen de algo que cocinó. Se ve muy rico. Unos pimientos rellenos. Wow, muy bien, muy bien. Muchas gracias por utilizar el WhatsApp. Y ahora vámonos con otra llamadita. La gente está activa. 809-289-0100. Aló, buenas. Hola, ¿qué tal? Habla Carol. Hola, Carol. Bienvenida, Carol. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia con este tema? Bueno, experiencia que he tenido amigos muy cercanos. Que es lo que después, como han comentado, se bajan a rompebrazos para que ustedes también colaboren, siguen, consiguen, ayuden. Entonces, vienen las madres de las parejas que dicen, ay, pero mi hijo está pegando, pero mi hijo no la atiende. Oye, sí, eso pasa. Entonces, también las madres y las mujeres somos las primeras que tenemos como que apoyarnos porque a veces estamos solos días con ese tema. Y también de ahí viene la autopresión que se pone a veces la esposa de querer hacer cosas que no debe. Eso es tan verdad. Yo he vivido eso también con amistades. Viene la mamá, ay, pero sírvele tú la cosa. Y ella, pero él tiene dos manos. Dime. Sí, es verdad, eso es muy curioso de esa clase de cultura porque la mamá al final del día entiende lo que está haciendo lo mejor, ¿te entiendes? Pero tú, que tienes una perspectiva diferente, también entiende que está haciendo lo mejor. Entonces, se crea una conversación entre tú y tu mamá y ahí un clase de generaciones. Vamos con otra llamada. 809-289-0-100. ¿Cómo deberían dividirse las tareas de pareja de una casa? A lo buenas. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Luis, por aquí. Luis. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien aquí en el Tapu. Ah, qué bueno. Bueno, cuéntanos un poco sobre este tema, Luis. Yo estoy muy de acuerdo con prácticamente todo lo que se ha hablado, pero también haciendo énfasis que debe de haber una comunicación previa. Sí. Destacando en lo que la persona puede ser mejor. Por favor, porque si yo no soy bueno cocinando, por favor, no me pongas a cocinar porque no podemos envenenar a los dos. Exactamente, eso es de verdad. Pero hay que dejarles saber a la pareja las responsabilidades que nos toca previamente. No asumir que como yo cociné, ah, no, él tiene que fregar. Claro. No, comunicárselo y dejarles saber que si lo tratas tan sucio es porque tú no lo quisiste fregar. Exacto. Por eso te lo acabas. No, y todo con cariño y amor se logra, eh. Tampoco es que tú decís, riega. No, exactamente, no. No, mi amor, ayúdame. Claro. Gracias, Luis. Y tú sabes que con el departamento de cocina hay tareas que no necesariamente requieren un conocimiento vasto que la pareja puede ayudar. Ya sea de que, oye, búscame esto, pon la mesa, córtate este tomate, aunque yo no soy muy bueno cortando tomate, pero corta el tomate. Claro. Así, la otra persona está haciendo la cosa, no se convierte asistente, se pone una musiquita chévere. Ah, sí. Si tiene un vinito, lo de tapa, o una cerveza, lo que sea, y se pone ahí chévere, vámonos con otra llamada. 8-09-2-8-9-0-100, a lo bueno. Y bueno, Jonathan de este lado. Hola, Jonathan. Bueno, miren, es que se sabe que el que cocina tiene que fregar. Ah, eso es intrínseco. Pero, bueno, el que cocina friega, el que trapea lava los baños, y el que lava bota la basura. Así es que estamos nosotros, y nos cambiamos muchas veces. Ah, pero mira que bien. Tiene un sistema, un sistema. Me gusta ese sistema. A veces uno se aburre de hacer una vaina. Sí, sí. Pero nosotros lo que hacemos es que no cambiamos, y ya tenemos siete años igualito. Ey, mira, siete años funcionando. Me encanta, sí, porque la monotonía de sacar la basura todos los días, oye, y sacala tú. Mañana la saco yo, pero... Sí, 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 sí. Claro, y bueno, Alain, también tú tienes una teoría de quien cocina lava por una razón, también. Pero Alain quiere la llamada, Alain quiere la llamada. A ver, aló, buenas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Si pudiera bajar el radio, por favor, para el eco. Eso estamos. Ah, excelente, muchas gracias. ¿Con quién hablamos? Laura. Laura, mi amor. ¡Ah! ¡Laura, mi amor! ¡Cierto! ¿Cuánto tiempo, Laura, mi amor? ¿Cómo estás? Ay, sí, mi amor, es que yo llamo manejando en la mañana y es difícil. Sí. Me va a comunicarme. Ay, 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 bueno. Felices de tenerte por aquí. Laura, cuéntanos. Tú sabes que me interesa mucho el tema, porque hay una frase que dicen que la mujer hace al hombre. Ok. Oh, wow. Y fuera por mi esposo, él no hiciera absolutamente nada. Pero si yo le dijera, hey, te toca hacer tal cosa, tampoco lo haría, porque usted sabe que los muchachos, los niños son como muchachos, los hombres. Los hombres son como muchachos. Algunos son, sí, sí. Si tú le dices algo, que es como obligado, entonces no lo quieren hacer. Ay. Entonces, yo me pongo dulce. A veces, vamos a suponer, si yo estoy cocinando, él es bien asistente. Anoche mismo tenía yo que hacer un pedido que me hicieron. Sí. Que yo no pude, él no puede meter la mano porque lo más que puede hacer es dañármelo. Pero te digo, papi, tú me vas a acompañar. ¿Verdad? Claro. Que se sienta conmigo, me habla para que yo me ría y no me canse. Eso también es importante. Y si yo termino, le digo, papi, por favor, frígame eso, que acabo de terminar. Está bien, mi amor. Él es lo que me dice, tú me lo pides y yo sé que es lo que tú quieres. Pero si yo me quedo esperando que le haga algo, nada, mi amor. Ahí está. ¿Qué hago? A que tú bajes a la basura, le amarro su fundita y se la pongo al lado de la puerta. ¡Va! Cuando se vaya. Con una nota. Que diga. Sí, sí, uno lo adiestra. Sí, sí, eso también es verdad. Es verdad. La comunicación. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, muy buen consejo. Directa, directa. Es así, hay que ser directo. No hay que darle vuelta al asunto. Sí, yo creo que la pareja ayuda a mejorar a ti, en este caso. Sí. Ayuda a mejorar y eso es muy bueno, de que Laura con su pareja también. Me imagino que la pareja de Laura también le ayuda en otras cosas. Vámonos con una última llamadita. Guau, este coffee break está pumping. Hello. Hello. Hola. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo? Yo ando con mi esposa aquí. Vamos. Ella tiene una idea. Bueno, ahora tiene vergüenza de hablar. ¡Ah! Pero la mejor idea que ella tiene es que, bueno, entre los dos juntan dinero, le pagan una sirvienta y ya nadie tiene que pelear por eso. Es verdad. Esa es otra solución. Bueno, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, pero lógicamente nosotros actualmente lo que hacemos es que lo dividimos simplemente. Entonces, cada quien hace lo que le toca. Por ejemplo, a mí me encanta cocinar. Yo llego más temprano, más temprano y yo tengo un horario más flexible. Ah, mira. Entonces, yo le hago la comida de ella del día siguiente, preparo la cena de la niña y así sucesivamente. Ya llega, friega y todos somos felices. Ay, pero qué bien. Me gustó. Bueno, dile hola a tu esposa. Sí. Ya que no quiere hablar. Y gracias por llamar y compartir eso. Bueno, ahí está. Sí, sí, oye, pero eso de soluciones alternas está muy buena porque también uno puede contratar a alguien, lo cual también tiene su proceso. Sí, no, eso ya es otra cosa. Pero me gustó mucho como que él entendía también que él tiene un horario más flexible por naturaleza de su trabajo, que llega más temprano y coopera en cierta parte. Y yo creo que mientras uno tenga el razonamiento y la otra persona en mente la empatía con tu pareja y la pareja tenga la empatía contigo, tú puedes llegar muy lejos. Y tú sabes cuándo es difícil. Se llega muy lejos, perdón. Cuando las dos parejas son muy diferentes en el sentido de, por ejemplo, hay una mujer que le encanta tener su casa perfecta. O sea, flor en tolequina, todo bien puerto, cero polvo. Y ahí la otra pareja puede que no sea, no le importe tanto, ¿entiendes? En mi caso a mí no me importan tanto esas cositas de que, ay, tengo que usar un coaster para el vaso. No me importa. Pero mi hermano, por decirte un ejemplo, es muy estricto con la limpieza y ese tipo de cosas. Entonces también hay que ver porque... Sí, pero conversando se logra. Y hasta aquí este Coffee Break se pasó muy bien, se aprendió mucho. Se pasó chulísimo. Gracias a todos por llamar y participar. Este Coffee Break llegó a ustedes gracias a Café Dolce Gusto. Porque el café no es solo negro. Así es, señor. Y cuando regresemos, viene por ahí otra oportunidad para entrar a la tómbola y ganarse ese Nintendo Switch. Y lo divertido es que un juego que no han solicitado. Stop the morning. Oh, volvemos a estar the morning. Así es, son de wey. No, dejar de. No, dejar de. Ya, ya nos vamos con, estamos con, estamos con. Estamos con el montaje. Pero mientras tanto no llega esta gran canción de The Jackson 5, que se titula a la envime como de a video. I want you back. Gracias, gracias. Salve, vaya.